Muy buenos días a todos quienes nos acompañan. Es un enorme gusto, un honor estar celebrando estos primeros 50 años del Instituto de Investigaciones Filológicas. Es una grabación porque me encuentro de año sabático en el Instituto Iberoamericano de Berlín y a la distancia me encanta poder celebrar, conmemorar en casa con nuestros colegas, con mis colegas. Voy a empezar de inmediato para que nos rinda el tiempo y no los entretenga demasiado. A cada quien sus vanguardias, de cada quien sus revistas. Aproximación al archivo hemerográfico latinoamericano. Cuando en 1995 inicié mi tesis de licenciatura con la narrativa del ecuatoriano Pablo Palacio en La Mira, poco podía imaginar que me vería abocada de manera central por muchos años al estudio de revistas. Para entonces, en mi experiencia, la carrera de letras hispánicas era poco familiar a los estudios con el archivo hemerográfico como fuente primaria. Mucho menos lo consideraba objeto de estudio. Si se veían publicaciones recientes, suplementos culturales, el acceso era de contenidos y de contexto. No se contemplaban en el estudio, en la lectura, elementos hoy evidentes en la determinación de significado. Medio de publicación, condiciones materiales, puesta en página, datos de circulación, circuito, frecuencia, precio, publicidad, colectivos editoriales, colaboradores. Si bien ya contábamos con excelentes ediciones facsimilares, sobre todo en el caso mexicano, con las de la colección Revistas Literarias Mexicanas Modernas para referencia y consulta, la posibilidad de asomarse a ellas y maravillarse se detenía antes del programa de clases, de la puerta del aula, de la escritura de tesis. Veíamos revistas de las que no necesariamente hablábamos, consultábamos facsímiles, de los que no dábamos cuenta sino en cuanto a contenidos. Preferíamos siempre los libros como fuente primaria segura del trabajo literario e incluso a veces no nos preocupábamos si se trataba de una primera edición y faltaba mucha información en la ficha, pero era una forma de trabajo. Siguiendo con este relato, en primera persona del singular, pues puede ser que no ocurriera así con toda la generación. En el proceso de realizar el posgrado entre 96 y 2001, la necesidad me hizo acudir de manera más intuitiva que profesional a las revistas. Para entonces se ve dado la afortunada confluencia de Elena Beristán y Hugo Berani en mi sinodo gracias al posgrado en letras. Elena, generosísima y luminosa, fue la primera y más generosa mano en convocarme a este instituto como voluntaria en la organización de sus congresos de retórica durante el tiempo en que era mi cotutora. Su lección sobre vanguardias era de arremangarse y ponerse a trabajar juntas, subrayado, interpretación, sopesar cada palabra, imagen, giro de lenguaje, decisiones autorales visibles, disposición, enunciación. Por otro lado, alumno de electo de Ángel Rama, el uruguayo Hugo Berani ha sido un verdadero referente intelectual sobre las vanguardias latinoamericanas de los años 80 hasta el presente. Al coincidir en la UNAM durante su estancia mexicana a fines de los 90 como representante de las universidades de California ante esta casa de estudios, tuve la fortuna de iniciar un diálogo paciente e igualitario que me permitió pensar las estrategias de representación de la narrativa de vanguardia evanoamericana en una lectura abierta. La voluntad de análisis retórico de la UNA y la referencia historiográfica desde el trabajo de archivo del segundo me compelieron a buscar más allá del texto, a darle sentido a la experiencia lectora y de búsqueda, nivel intransferible donde el bagaje y las intuiciones resuenan, a construir siempre de manera historiográfica y analítica una lectura amplia y acuciosa. El asesor de tesis doctoral fue además Jorge Ruedas de la Cerna, quien me abrió la actividad comparativa de Hispanoamérica con Brasil como posibilidad. Una estancia en Sao Paulo me permitió hacer acopio de materiales y consulta de publicaciones en la USPI. Allí tuve oportunidad de dialogar con Marisa Laiolo, Antonio Arloni Plado, quienes fueron junto con Ruedas alumnos de Antonio Cándido con esa dimensión magistral capaz de encontrar desde las dimensiones de lo sonoro, lo visual, las posibilidades de pensar nuestros textos imbricados y proyectarlos en la gran vía de lectura de la sociología de la literatura que el crítico brasileño abriera y transitara de manera luminosa. El Instituto Iberoamericano de Berlín, que me aloja hoy nuevamente como investigadora visitante, complementó la triada de posibilidades académicas o de lugares de diálogos académicos con dos estancias breves de investigación durante el posgrado. Fue en su acervo donde pude completar diversos fondos hemerográficos y vincularlos. Puse en diálogo a la revista verde de Coatahuases, Minas Gerais, con Élice de Quito y la madrileña revista de Occidente, la mexicana Ulises, las recurrencias de las narraciones allí aparecidas me dieron sustento para recurrir a antologías, cuentarios, novelas, repertorios de prensa periódica, ya con la seguridad, la legitimidad del momento de aparición, del momento de publicación y que tomaran cuerpo las instituciones, la ruptura sintáctica, la asociación de imágenes y secuencias, la construcción comparativa límite, generaban otros modos de narrar semejantes entre sí en las publicaciones periódicas de ruptura de todas las mencionadas actitudes. Al ingresar al Instituto de Investigaciones Filológicas hace 20 años por la generosa invitación de la doctora Edith Negrín Muñoz, coordinadora del Centro de Estudios Literarios, debí ceñir el corpus a México. Eso me obligó a adentrarme en las páginas de la prensa, escogí la prensa popular para abrir el concepto de narrativa hacia el de prosa, pues en la revisión de revistas, manifiestos y crónicas se sumaron a cuentos y novelas con la misma capacidad transgresora y el mismo imaginario, el trazado moderno de la Ciudad de México, temido o anhelado. Esta deriva me permitió, en consecuencia y más adelante, el encuentro con el Universal Ilustrado, seminario sin el cual la historia de las vanguardias mexicanas quedaría trunca, y pude reconstruir parcialmente la colección La Novela Semanal, en otro de mis investigaciones. Para entonces, mi eje se había vuelto la relación prensa-literatura durante las vanguardias, pero no siempre con ellas, y en estudiar y pensar esa conjunción llevó aproximadamente dos décadas. El derrotero de estudios sobre la prensa desde la filología trajo nuevas posibilidades y nuevas compañías. Pude desarrollar un estudio sobre las resonancias de la Revolución Mexicana y la República Española en Ecuador durante otro año sabático, con las revistas como punto de partida, en diálogo con Álvaro Alemán. Fundé en 2017, junto con la doctora María Andrea Llovine, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, un seminario cuyo acrónico Espiral, seminario permanente de investigación sobre revistas en América Latina, ha escrito a este instituto. A sus seis años estrena Papit, lanzando pronto una colección de libros llamados Cuadernos de Espiral, metodología interdisciplinaria sobre revistas latinoamericanas del siglo XX, es lo que lo aglutina, bajo también el sello del Instituto de Investigaciones Filológicas. En paralelo, el trabajo sobre prensa mexicana me permitió hacer mancuerna con la doctora Viviane Mayeux, de la Universidad de California, Irvine, para un proyecto UCMexus Conacyt, llamado Las culturas de la prensa en México, concluido con la aparición, hace un par de años, del libro del mismo nombre. Esta presentación, sin embargo, no es una autoficción laboral, quiere pensar en mí como un caso tangible e histórico, geográficamente datado, que me permite afirmar que los estudios de vanguardias hispanoamericanas, en el primer cuarto del siglo XXI, han devenido necesaria e irremediablemente estudios de la prensa de vanguardia, de las revistas de vanguardia. Más específicamente, pues mucho menos recurrimos a diarios y otro tipo de publicaciones. La cantera de los libros perdió quizás novedad, fue agostándose. La de la prensa sigue ofreciendo vetas esplendorosas. Para empezar, quiero recordar unos cuantos hitos en esta historiografía mínima de la recuperación y la lectura de vanguardias y revistas. En 1986, la editorial Bulsoni de Roma publicó en su colección Vanguardia Histórica, la primera edición de las vanguardias literarias hispanoamérica, manifiestos, proclamas y otros escritos, de Hugo Verani. Se trataba de una amplia selección de manifiestos, proclamas, algún otro texto, poema, ensayo breve, arte poética, establecido a partir de archivo hemerográfico, con un esfuerzo que posteriormente el camino abierto y la consulta digital allanó considerablemente. Verani sienta no solo un primer conjunto de textos, sino que marca una cronología de nuestras vanguardias. Cito, en Latinoamérica los límites temporales de los vanguardismos son aproximadamente 1916 y 1935, desde el espejo de agua de Vicente Huidobro hasta la segunda residencia en la tierra de Pablo Neruda, afirma entonces. Otros trabajos posteriores sobre los manifiestos de esa primera oleada pertenecen a Gloria Videla, 1990, Nelson Osorio, 1988, Jorge Schwartz, 1991, Gilberto Mendoza Teles y Klaus Müllerberg, 2000 a 2009, secuenciado por regiones, propuesto cada uno con matices y particularidades. Lo que queda sentado en ese entonces, o desde ese entonces, es la posibilidad de hacer una lectura panorámica de la época, sustantivamente basada en fondos hemerográficos, para escoger un género determinado y determinante de revistas de vanguardia y de revistas estéticas y políticas. En estas vanguardias, vamos a después adentrarnos en el concepto, es decir, el manifiesto la proclama. Por su parte, vale la pena traer a cuento un texto de la crítica argentina Beatriz Sarlo, quien afirmaba en 1992 que el repetido, publiquemos una revista, un llamado que recorre a las distintas generaciones, quiere decir realmente, cito de Sarlo, hagamos política cultural, cortemos con el discurso el nudo de un debate estético e ideológico. Fin de cita. Si lo enlazamos con lo previamente señalado, la recurrencia de textos semejantes que aparecen en la prensa de un periodo visiblemente rupturista, entenderemos cómo coinciden revistas y vanguardias en el afar de poner el acento sobre lo público. Ambos se institúan en el presente y no en el diálogo con la posibilidad de trascendencia, eso ocurre o no a posteriori, por su denuedo en transformar el aquí y el ahora. Por su voluntad de intervenirlo para modificarlo, dice Sarlo. Por su voluntad de combate. Sigue Sarlo. Una historia que tuviera como base las modificaciones institucionales de los lugares que ocupa el discurso literario y sobre todo que focalizar en los conflictos ideológicos y estéticos puede hacerse sobre la base de las revistas. Sarlo lo demuestra al leer el fenómeno en el río de la plata, Jorge Schwartz hace algo semejante en la coyuntura argentina-brasil, siempre a revistas como base de la revisión de los movimientos de lectura por ambos trazados. Habría que llegar entonces a otro horizonte de lectura para pensar con Sarlo que justamente no es en el ensayo o la proclama necesariamente donde se encuentra la política de una revista, sino en las decisiones editoriales. Pero para entonces tenemos que incluir la perspectiva de las sociabilidades como modos de leer, la producción de cultura y la puesta en página, la materialidad intuitivamente postulada, y hablar de la sintaxis de una revista, que es el concepto de Sarlo. Y dice ella, la sintaxis de una revista es casi siempre producto de juicios de valor, tanto como la elección de los textos que se ordenarán según esta sintaxis. Es decir, en palabras más cercanas a este instituto, que la dispositio, como le gustaba decir a la doctora Beristán, en el caso de las revistas, es determinante, porque permite entender la jerarquía y la relación entre géneros literarios, la relación texto-imagen, la presencia y recurrencia de colaboradores, ilustradores, lectores, el balance entre los elementos. Retomando a la cita, la llamada sintaxis de la revista es la que elige políticas textuales y gráficas, define fundamentos de valor, por lo que se coloca la revista en relación con otros discursos, en fin de cita. Por último, no se puede escapar la dimensión colectiva del objeto revistas y del tema de vanguardia. En torno a la recepción, los lectores, tiene que ser considerada porque ambos quieren generar comunidades en diálogo y adeptos, serlo nuevamente. Las revistas crean comunidades, corresponden a geografías culturales que son dobles, el espacio intelectual concreto donde circulan y el espacio bricolaje imaginario donde se ubican idealmente. Por ello, la geografía de una revista es como un deseo de viaje. Fin de cita. Esto se entiende claramente con las vanguardias. Los intelectuales de Puno, Perú, de la editorial Titicaca, se codearon imaginariamente y a través de las páginas, es decir, no imaginaria, pero en papel, con los de muchas latitudes a través de las páginas publicadas por el grupo Orcopata. Los de él y Zenquito soñaban con irse de ahí y partir hacia esos otros rumbos, donde la gente sería más feliz. Mientras los cubanos del grupo minorista aprovechaban la revista como navío para elevar el ancla, en palabras de los cinco, en el primer manifiesto. Ir hacia dónde? Hacia el futuro. Esa tierra de promisión en que el arte antiguo y el lastre de la antigüedad habrían quedado tan atrás que no sería necesario atacarlo. La recuperación de la palabra vanguardia como militar, de origen militar, es muy clara, y se podría empezar entonces a afirmar. Al menos eso prometen revistas y textos en el caso de las vanguardias. Un norte que es a veces un futuro temporal más que una cartografía. Por eso la recurrencia, elementos de navegación, traslación, ruta, astros, instrumentos, hélice, proa, cruz del sur, avances, horizonte, sagitario, antena, son títulos que coinciden a ambos lados del Atlántico y a lo largo del continente americano. Ese fue el panorama ochentas noventas. Nuevamente Verani, junto con su tocayo y compatriota Hugo Achugar, publica en nuestra máxima casa de estudios, coeditada por el equilibrista en 1996, la narrativa de vanguardia hispanoamericana. ¿Pero qué aportan los estudios de revistas más recientes? Podríamos decir que, como a muchos otros derroteros del siglo XXI en las humanidades, a los nuevos estudios les ocupó ampliar vías previamente trazadas que podríamos tratar de ordenar a partir de los diferentes giros metodológicos cuasi simultáneos en nuestros días bastante convergentes y visibles en los congresos y proyectos actuales. El giro visual, el giro material, el giro archivístico y, por supuesto, aquí también podría hablarse del giro digital. Para los estudios vanguardistas atentos al giro visual, coinciden los críticos en que un punto de inflexión lo marca el trabajo de la historiadora del arte Patricia Artundo, Nora Borges, Obra Gráfica, 1920-1930, publicado en 1994, generalizado hacia el 2000 por estudios de revista y medios. Fue entonces cuando reparamos en la importancia de unas imágenes que eran no únicamente ilustrativas sino constructoras de sentido, capaces de dar hilación a un proyecto varios, que funcionaban en posiciones que permitían entender relaciones jerárquicas y enlazar redes intelectuales. Se suele citar a Artundo de un texto de 2010, de un coloquio en la plata argentina, un nuevo objeto de estudio, las revistas. Es el nombre del texto de Artundo. La formación de historia del arte se vuelve propicia para atender a los elementos que definen las características físicas y materiales, la visualidad del contenido. Entonces cito a Artundo, otro de los elementos clave para el estudio de las revistas que hemos mencionado es el de la visualidad. Esto es la imagen pública que una revista propone para sí y para ello a qué elementos visuales de diseño, de ornamentación, de página recurre. De su estudio, es decir, del estudio de las elecciones hechas en cada caso, se puede desprender el reconocimiento de afirmaciones y de proyectos que claramente están en directa relación con el discurso textual que propone una revista. Tener conciencia de eso implica la necesidad de superar miradas ingenuas sobre ellas. Una revista apela además a una cultura visual del lector. Fin de cita. Esta idea le permite a ella repensar el papel de Nora Borges como la instruedora del ultraísmo y de generación de imágenes de varias revistas. De manera complementaria podemos referir a los trabajos colectivos coordinados en la Universidad de La Plata por Geraldine Rogers y Verónica Delgado, que publican dos volúmenes como conclusión de los trabajos hasta ahora. Revistas, archivo y exposición, publicaciones periódicas argentinas del siglo veinte de dos mil diecinueve y exposiciones en el tiempo, revistas latinoamericanas del siglo veinte de dos mil veintiuno. Ambos pueden descargarse libremente en línea. Más centrados en las revistas de posvanguardia, quizás es lo que se les puede objetar a a mis señalamientos, que las estudian como dispositivos de exhibición. Sobre esta senda, para el caso mexicano, sí de vanguardias trabaja mi mencionada colega, María Andrea Llovine, en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. A muy poco pasos de dicha lectura contamos con otra, el nominado gino material, directamente determinado por la historia del libro, la bibliología, la edición. Se tiene que pensar en algo tan visible como el formato. El formato, dice Artundo, podemos identificar las publicaciones que optan por el formato libro, por el formato cuadernillo, por el formato periódico, sin contar otros formatos que podríamos denominar alternativos, como el afiche empleado en prisma, revista mural, o el formato tripartito de destiempo. Si el formato es algo que salta a primera vista y constituye una constatación elemental, ¿cuál es la importancia que tiene distinguir entre los distintos tipos por los que puede optar una revista a la hora de lanzarse públicamente? implica no solo el lector presupuesto, sino los tiempos de lectura previstos. Esa va a ser la respuesta. Entonces, aunque hay publicaciones convergentes en cuanto a la galaxia editorial, como revista de América y Martín Fierro, cambian los formatos y tiene que ver con un formato periódico por el papel obra, dicen los argentinos, nosotros papel prensa o papel periódico, que admite ser doblado, plegado, llevado debajo del brazo, no obliga a pensar en un lugar adecuado para realizar la lectura, además de presuponer otro tipo de contenidos breves. La revista Libro, por su parte, presenta otras características que presuponen la permanencia en el tiempo y tienen previsto otro tato de lector con el objeto. Esta le propone el empleo de otros sentidos, además del de la vista, el del tacto, que hace referencia al carácter material de una revista que elige un papel especial y de cierto gramaje. Precisamente esas consideraciones materiales son importantes de ser consideradas. Varios colectivos académicos coinciden en esta lectura. En la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, había dicho yo, hay este conjunto, Verónica Delgado y Geraldine Rogers, que además imparten un seminario doctoral Literatura, Periodismo y Materialidad, en el que hemos tenido fortuna de impartir algún módulo. En Chile, la doctora Antonia Viu, directora del doctorado en Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibañez, ha trabajado un volumen llamado Materialidades de lo impreso, revistas latinoamericanas, 1910-1950. De 2019, la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, Red CG, fundada por Marina Garone en bibliográficas, UNAM junto con Ana Uch, en la Universidad Federal de Minas Gerais, conjunta el trabajo de numerosos docentes abocados en trabajos de este campo sobre América Latina. Es una beta en boga, pues permite la necesaria confluencia de historia cultural e historia intelectual para reslizar estudios que combinen la historia objetual, que son las revistas más allá de las élites letradas, que hablan de un conjunto humano que las hace posibles, es decir, los obreros, los trabajadores manuales, y la tecnología que se corresponde con una época y con un grado avance civilizatorio, y con condiciones económicas y sociales. El seminario de historia intelectual e historia cultural de la Universidad Veracruzana trabaja en este sentido. El doctor Rogelio de la Mora, la doctora Elisa Rashkin, se encuentran entre otros colegas haciendo estos puentes entre historia de la arquitectura, el cine, la fotografía, la literatura, las artes plásticas, la música, en el estudio de las vanguardias. Es decir, que se trata de, y lo vamos viendo, apuestas necesariamente interdisciplinarias. Podríamos hablar, entonces, sin que se haya postulado bajo ese nombre, que la lectura de las vanguardias y las revistas exige en nuestros días el ejercicio girocomparatista, donde no solo convergen geografías, sino disciplinas. Filología, historia del arte, historia de la prensa, estudios visuales, historia intelectual, bibliología, perdón, historia de la edición, antropología. En esa órbita, por citar otro ejemplo concreto, la historiadora del arte norteamericano, Lori Cole, propone leer un género del periodismo moderno, la encuesta, para rastrear los diálogos americanistas entre nuestras revistas de vanguardia y las europeas. En Surviving the Avant-Garde Questions on Modernism, Art and the Americas in Transatlantic Magazines, publicado por la Universidad de Pensilvania en 2018, revisa un corpus amplio que incluye lo mismo la peruana Mauta y la cubana revista de avance que la parisino Argentina Imán. Las dos últimas marcadas por la presencia de Alejo Campentier en su equipo editorial, se plantea Cole que las encuestas durante los años 20 y 30 resultan un género tan frecuente y semejante que se puede rastrear a través de las revistas sus diálogos con preocupaciones centrales que ayudan a entender a quién se dirigen las publicaciones y cómo trazan sus redes. El tipo de pregunta que se hace en estas encuestas es qué es el arte nuevo, qué es la vanguardia, existe una literatura proletaria, los encuestadores son pensadores, artistas seleccionados a favor, en contra, generalmente a favor, y lo que en la prensa norteamericana converge en estadísticas, dice Cole, se vuelve una suerte de manifiesto editorial de la publicación latinoamericana que se revisa. Entonces hay muchas posibilidades, otros dentro de la posibilidad de leer géneros periodísticos, literarios propios, colegas de varias generaciones, se han ocupado de trabajar de manera más reciente el perfil de la crónica de vanguardia, Vivian Mayer recupera la crónica de la modernidad urbana latinoamericana en su libro Urban Chroniclers, se sigue sobre la obra de Cube Bonifant, segurónimo de la sinaloense Antonia Bonifant López para el caso mexicano en otro libro coeditado por la UNAM. Martín Cervelli y Mónica Bernabé rastrean a Roberto Arles, vanguardista y periodista. Yo he trabajado por mi parte a Arqueles Vela en estos dos ámbitos. Los archivos son ya solamente hemerográficos, como se puede inferir. Para ello hay que poner acento en la coincidencia entre el inicio de la era del periodismo industrial latinoamericano, el declive del modernismo literario, el ascenso de las vanguardias artísticas hacia el primer tercio del siglo XX. En diálogo con la doctora Rashkin en el seminario de Jalapa hace unos cuantos meses, ella me preguntaba cómo trabajar vanguardias mexicanas hoy. La apuesta va, yo creo que de cualquier latitud, por el trabajo colectivo, grupos de investigación, seminarios de estudio, aglutinados en torno a la configuración de páginas electrónicas, donde aparecen facsímiles o estudios, redes, es decir, la internacionalización de los proyectos y de pensar a través de diferentes interacademia, de diferentes espacios de investigación. Pero esto ya se vea hecho, es decir, no estoy diciendo que eso sea una novedad. Los estudios de conjunto más interesantes que se han hecho sobre revistas, y voy a hablar de uno solo, siendo injusta, pero el tiempo no permite más. Alguno coordinado por Saúl Sosnovsky, La cultura de un siglo, América Latina en sus revistas, un tomo de casi 600 páginas, publicado en Buenos Aires por Alianza en 1999, en los 25 años de la revista Hispamérica. Incluye textos de Horacio Salas, Jorge Schwartz, Selena Manzoni, Graciela Montaldo, Pablo Roca, Jorge Alguilar Mora, con sendas aproximaciones a proyectos de vanguardia de diversas latitudes de América Latina. Los primeros ejes de este postulado son modernidad y vanguardia y nacionalismo y cosmopolitismo. Se trata de una vanguardia molitante que a fuerzas busca ser una decisión política y estética. Esa es la postura de Sosnovsky. Dice él, para reflejar el entramado continental de las publicaciones que fueron seleccionadas para detectar los principales núcleos de los debates culturales que las transformaron en tribunas de pensamiento y señalar las marcas estéticas e ideológicas que conforman una parte integral del legado del siglo, las décadas que nos han tocado transitar no permiten la asepsia, el frío y cínico cálculo de los académicos de escalafón, la literatura que nos convoca y la navegación de las publicaciones revisadas, revistadas en este volumen, participan del cruce de fronteras y del acceso a los límites. En esos límites estamos siempre instalados. También hay trabajo en ese sentido de Regina Crespo, de Rose Corral, de Antonistán, donde James Ballender en diferentes espacios mexicanos, o bien en Italia, Marisa Martínez Persico, Antonella Cancelier, Giuseppe Gatti, que han trabajado estudios sobre el ultraísmo en torno a las revistas, con presencia especial de la Academia Española Mexicana Rioplatense. En cuanto a estudios no evidentes, heterodoxos, que se abren en esta posibilidad de articulación política y estética que mencionaba Konsosnovsky, podríamos considerar que las propuestas más recientes dan cuenta de las exclusiones. Imagen, publicidad, racialización, género, cultura popular, vanguardia política, socialización. En Brasil, Viviana Gelado, de la Universidad Fluminense, estudia de manera innovadora y sugerente desde hace 15 años la relación entre cultura popular y vanguardias en poéticas de la transgresión, vanguardias y cultura popular, en los años 20 en América Latina, de 2008, para subsanar aquella frase de la crítica que ponía el acento en las vanguardias estéticas y parecía que los vanguardistas eran movimientos amigos de lo popular, enemigos del pueblo. Por su parte, y en una propuesta diferente, desde el CEDINCI, Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, en Argentina, Horacio Tarkus, publica en 2020 las revistas culturales latinoamericanas, giro material, tramas intelectuales, redes revisteriles, donde plantea que, una pregunta crucial, ¿por qué fueron las revistas antes que los diarios o los libros las portavoces de las vanguardias estéticas, políticas y sociales del siglo XX? Y su respuesta va por el lado de, cito, las revistas son por definición programáticas, su propósito es de intervención en los debates culturales del presente, fijando posición sobre los tópicos establecidos, aspirando a establecer su propia agenda cultural. Las revistas descalifican a las existentes y a las viejas escuelas literarias, se reconocen como portavoces de las últimas vanguardias, desautorizan los tópicos del pasado, se ofrecen portadoras de nuevas problemáticas. En esta misma línea, para nombrarlo, aunque sea de oídas, se acaba de publicar el libro Revistas de Vanguardia e Izquierda Militante, 1924-1934, publicación póstuma del apreciable y querido Ricardo Melgarbao, peruano asentado en México, caracterizado como revistas intelectuales publicadas entre 1924 y 1934 en distintas ciudades de América Latina y España, la Antorcha de Quito, Amauta de Lima, Atuey de La Habana, Indoamérica, Mexicana, Bolívar de Madrid y Octubre de Madrid. La revisión de estas seguramente dará mucho que hablar, el libro se presenta con introducción de nuestra colega Liliana Weinberg del Centro de Investigaciones de América Lativa y el Caribe de la UNAM. En nuestro correo académico, para ir a la siguiente corriente, hemos visto seguramente aparecer menciones de el giro archivístico o Archival Turn, porque aparecen proyectos, congresos, que convocan a revisar cursos sobre archivo, patrimonio documental, patrimonio bibliotecológico y ponen acento en lo revisado por distintos archivos con los detalles de preservación incluida. Es decir, que concierne a las propuestas teórico-metodológicas encaminadas a replantear la manera en que entendemos y nos relacionamos con el archivo, dejando que emerjan las huellas de uso, de intercambio, de adquisiciones, de donaciones, de correspondencia, de textos autógrafos y un enorme etcétera, dejando la vista voluntariamente los acervos sin tratar de presentarlos de una manera aséptica, con una narrativa lógica y cerrada. Como ejemplo, volvemos a citar al Sedinsi, que ofrece incluso un seminario de posgrado llamado Pensar el Archivo, nuevos desafíos y enfoques frente a los acervos documentales, bajo la conducción de Horacio Tarcus, y dice, la página del Sedinsi, su objetivo es promover una reflexión atenta a las tres dimensiones involucradas en la relación, los problemas prácticos de conformación de repositorios, acceso y disponibilidad de acervos, la reciente conceptualización sobre los documentos ofrecida por las ciencias de la información y la discusión historiográfica sobre las operaciones de clasificación e interpretación documental, según informa el portal. También en este sentido hemos trabajado con la doctora Ricarda Musser, es mi interlocutora principal en el Instituto de Investigaciones, Instituto Iberoamericano de Berlín, y ella también con su doble perfil de estudiosa de las letras y estudiosa de estudios bibliotecológicos de cómo dar cuenta del archivo en sus investigaciones hemerográficas. Dentro de las posibilidades de las combinaciones que hemos citado de defensa, ahora tomando la parte de filología del título, de defensa de la disciplina, podemos citar a la argentina radicada en Francia, Annick Louis, del Centro de Investigaciones sobre Artes y Lenguajes, CRAL, por la sigra francesa. Adscrito por igual al École des Hautes-Études en Ciencias Sociales y al CNRS, el Conacyt francés, quien inicia su exploración sobre revistas por una larga investigación centrada en Jorge Luis Borges, traducida al momento en dos libros y numerosos artículos. Borges ante el fascismo, publicado en 2007, y Borges obra y maniobras, publicado primero en francés y más recientemente en Argentina. Luis insiste en la formulación metodológica, es muy didáctica, tiene un texto que usamos totalmente desde la postura de lo práctico, lo metodológico en aula, las revistas literarias como objeto de estudio, donde se plantea tres preguntas centrales. ¿Qué tipo de objeto es una publicación periódica? ¿Qué tipo de objeto es cada publicación periódica? ¿Cómo describir las relaciones que se establecen entre ellas y el movimiento que trazan? Un ejemplo más de lo constituido en este giro archivístico hacia el giro digital, lo podemos ver en Tuvinga, donde un proyecto liderado por Hanno Ehrlicher desarrolla el portal Revistas Culturales 2.0, cuyo cometido está enunciado en el mismo. Queremos que tales tecnologías sirvan para enriquecer la investigación sobre revistas históricas de la modernidad, lo cual nos permitirá complementar los estudios hermenéuticos y por marinerizados que se han venido haciendo en determinadas revistas utilizadas como casos ejemplares. De esta forma nos proponemos abrir nuevos caminos metodológicos en la era de la digitalización masiva de estos materiales. Una de las tareas que queremos acometer con este portal es la de orientar sobre proyectos actuales de digitalización de revistas culturales hispánicas de España como de América Latina y otra no menos importante, impulsar el uso de herramientas y tecnologías de las humanidades digitales para trabajar con estos materiales. Ellos trabajan con ayuda del Daria Geo Browser, análisis de redes, mapeado, metadatos y la bibliografía. Y los acervos que utilizan son los del Instituto Iberoamericano de Berlín. Es un portal que se puede uno suscribir como académico sin costo, pero tiene que acreditarse. La apuesta común por el diálogo que incluye a las humanidades digitales, desde una alta formación en estudios hispánicos, la encontramos en un proyecto inicialmente de la Universidad Autónoma de Madrid, Revistas Surrealistas Hispanoamericanas, un proyecto bibliográfico encabezado por Eduardo Becerra. Y es, en la exhibición, el surrealismo y sus derivas, hay una inclusión de revistas surrealistas de Argentina, Chile, España, y fue financiado por el Ministerio Español de Ciencia e Innovación. Se encuentran también Armando Migussi, Belén Castro Morales, Valcárcel, entre varios otros investigadores, y incluyen que ciclo cero a partir de cero, las argentinas, y las chilenas Mandragora y Leitmotiv, junto a las españolas Cerbatana, Postismo, Boletín Internacional de Surrealismo, y unos números de la Gaceta de Arte dedicados al surrealismo. Por otro lado, podemos considerar, parafraseando las palabras de Bacon en torno al surgimiento del ensayo, que la palabra es nueva y el objeto antiguo, pues la incorporación de materiales adicionales al maleable y creciente archivo de las vanguardias hispanoamericanas, antes de que existiera el término giro archivístico, es lo que justamente ha caracterizado las diferentes fases de su estudio. Los manifiestos se añadieron al corpus vanguardista como piezas literarias, al recuperarse en antologías a finales de los ochenta, y en subecesivas ediciones hasta nuestro siglo, la narrativa a partir de la segunda mitad de los años noventa, posteriormente, las revistas de vanguardia se reeditaron con conciencia del giro material como facsímiles y estudios introductorios hacia el cambio de siglo, exigieron ser abordadas como objetos de estudio de manera interdisciplinaria. Finalmente, la prensa masiva ha sido el más reciente añadido al acervo, en mi opinión, si bien circunscrita a estudios particulares, por lo que no sería extraño que corresponda a nuestros días incorporar en consecuencia como género posibilidades de la prensa de vanguardia. Para ello, pues, vimos lo del oricol, de las encuestas, lo de las crónicas, y añadiría una experiencia personal. Los objetos son los que exigen una u otra aproximación, no podemos imponérselos, como pasa siempre con las metodologías. Yo decidí trabajar desde visualidad y materialidad, un capítulo que acompaña la edición facsimilar de la señorita Etcétera, realizada por Rose Colal en el Colegio de México, cerca del centenario, para poner en diálogo a Arqueles Vela y su obra como parte de la colección La Novela semanal del Universal Ilustrado, y restituirlo al autor, a los imaginarios del estridentismo mexicano, de la generación del 20 de Guatemala, de la prensa moderna mexicana, de la novela de vanguardia, del retrato acostumbrista, del consumo moderno, de la posrevolución, del periodismo industrial, de la narrativa de ruptura, del suplemento, del libro, de la tecnología al servicio del periodismo en la fotografía y el fotocromo, del anhelo de clasicidad, del retrato y la rúbrica hechas a mano. Actualmente estudio la relación del expresionismo alemán y el latinoamericano a través de las publicaciones periódicas de ambas orillas. Vale la pena cerrar con unas palabras de Annick Louis que bien resumen el asunto hoy aquí presentado. Han quedado lejos los tiempos en que acceder a las revistas literarias era una odisea que demandaba el rastreo en bibliotecas, varias de diferentes países del mundo y el acceso a colecciones privadas, la época en que éramos pocos especialistas en otorgar a las revistas un valor en sí misma y dejamos de leerlas y estudiarlas en función de otra cosa, la carrera de un escritor, el desarrollo de un medio cultural, la historia intelectual. Los últimos 20 años han visto multiplicarse los trabajos sobre diarios y revistas, así como las aproximaciones a este objeto no realmente nuevo pero sí renovado. Sin duda los avances técnicos han contribuido a esta evolución aunque conllevan el riesgo de escamotear aquello que es esencial, su materialidad que la numerización y otros modos de reproducción actuales a la vez permiten mostrar y en cierta medida oculta. No es nuevo entonces hablar de estas posibilidades de lectura pero sí es nueva la voluntad de verlo en perspectiva y de pensar que sí son necesariamente coincidentes el estudio en nuestros días de revistas y vanguardias. Hasta aquí mi intervención, espero que esto sea suficientemente sugerente para generar un diálogo. Muchas gracias.